Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Sinapsis. El día de hoy platicaremos acerca de los adenomas hipofisiarios. Los adenomas son la causa más frecuente de síndromes de hipersecreción y de hiposecreción de hormona hipofisiaria en los adultos. Componen cerca del 15% de todas las neoplasias intracraniales y su prevalencia demográfica se acerca a 80 casos por cada 100.000 personas. En las necropsias se detecta que hasta 25% de todas las hipófisis tienen un microadenoma no sospechado, es decir, un adenoma con un tamaño menor a 10 milímetros de diámetro. Cuando miden menos de 10 milímetros se les conoce como microadenomas y cuando miden más de 10 milímetros o un centímetro se les conoce como macroadenomas. De forma similar, las imágenes de hipófisis permiten detectar lesiones pequeñas clínicamente asintomáticas en al menos 10% de las personas. Entonces, ¿cómo es que se forman los adenomas de hipófisis? ¿Son buenos o malos? Bueno, los adenomas hipofisiarios son neoplasias benignas en la gran mayoría de los casos que surgen de uno de los cinco tipos de células de la adenohipófisis. Por lo tanto, la adenohipófisis va a producir algunas hormonas de acuerdo al tipo de células que estemos hablando. Entonces, los fenotipos clínicos y bioquímicos de los adenomas en dicha glándula dependen del tipo celular del que se produjeron. Entonces, por lo tanto, los tumores pueden desarrollarse a partir de células lactotrópicas que producen prolactina, Células somatotrópicas que producen hormona de crecimiento, células corticotropas que producen hormona liberadora de cortisol, tirotrópicas, hormona liberadora de hormona tiroidea o gonadotrópicas que producen la hormona luteinesante y la hormona folículo estimulante. Estas, dependiendo del tipo de célula que sea el que esté causando el adenoma de hipófisis, pues van a empezar a secretar un exceso respectivo de la hormona. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos un paciente que tenga un adenoma que venga de origen de células lactotrópicas, bueno, pues van a estar produciendo prolactina de forma muy importante y esto va a ocasionar que el paciente tenga hipogonadismo o galactorreo. Los pacientes que producen o que tienen un adenoma derivado de células somatotrópicas, entonces estos pacientes, dependiendo la edad en la que se encuentren, pueden cursar ya sea con acromegalia, si ya es una persona adulta que tiene los discos epificiarios cerrados, o bien pueden cursar con gigantismo si se trata de un niño que tenga un adenoma de hipófisis, que sea productor de hormona de crecimiento. Estos pacientes que no han cerrado todavía sus discos de crecimiento y que presentan este tipo de tumores que secretan hormona de crecimiento, entonces van a ser los que van a padecer de gigantismo. Bien, los tumores que producen más de una hormona, es decir, los pluriormonales, van a expresar combinaciones de las diferentes células de las que estén originando ese tumor. Entonces, este tipo de tumores pueden diagnosticarse, uno, pues por los efectos de masa que van a condicionar en nuestros pacientes, ya sea que estén ocasionando, por ejemplo, una hemianoxia bitemporal, es decir, la pérdida de la visión del campo temporal de forma bilateral de nuestros pacientes y que va siendo de forma progresiva, como si se estuvieran colocando una especie de pared móvil a los pacientes y ellos dejan de ver la mitad de su campo temporal por la presencia de un tumor que está comprimiendo el quiasma óptico, ¿no? En este caso, nada despreciable en la frecuencia de estos tumores, los adenomas. Además de que si son tumores productores de hormona, pues no solamente vamos a tener los síntomas compresivos, sino que también podemos llegar a tener los síntomas, los síndromes que van a resultar de una secreción anormal de estos tumores. Algunos síndromes genéticos familiares guardan relación con tumores hipoficiarios y aún no se han identificado del todo los mecanismos genéticos que guardan, pero sí sabemos, por ejemplo, de algunos síndromes como neoplasia endocrina múltiple que se da por una mutación en las líneas germinativas en menin, un gen oncosupresor de expresión constitutiva situada en el cronosoma 11Q13. Y este síndrome es un síndrome que se caracteriza por ser autosómico dominante y que además se va a caracterizar por predisposición en adenomas de paratiroides, en islotes de Langerhans y en hipófisis, hasta en el 40% de los casos. Cerca de la mitad de las personas afectadas por mostrar prolactinomas surgen con menor frecuencia acromegalia y síndrome de Cushing. El síndrome de Kearney se caracteriza por mixomas pigmentados en zonas irregulares de la piel y tumores endócrinos que incluyen adenomas de testículo, suprarrenales e hipófisis. La acromegalia se presenta en casi 20% de dichos pacientes. Un subgrupo de individuos muestra mutaciones en la subunidad reguladora R1-alfa de la proteína sinasa A. Otro síndrome genético familiar, otro síndrome genético familiar es el síndrome de McCune-Albrick. Consiste en displasia fibrosa poliostótica, zonas hiperpigmentadas de la piel y diversas endocrinopatías. Por ahí hace algunos años publicamos en el blog de Sinapsis un poquito acerca del síndrome de McCune-Albrick. Entonces los invitamos a que también pasen a darse una vuelta por nuestro blog de Sinapsis MP. Además de estas zonas hiperpigmentadas y esta displasia fibrosa poliostótica, también pueden tener diversas endocrinopatías estos pacientes que incluyen acromegalia, adenomas suprarrenales y función autónoma del ovario. Ya hemos hablado entonces de algunos de los síndromes genéticos más importantes que se relacionan con adenoma de hipófisis. Ahora hablaremos de cuál es la causa más frecuente de adenoma y además de un estado de hipersecreción. Estoy hablando nada más y nada menos que de la hiperprolactinemia secundaria a un adenoma productor de prolactina. Bien, estos adenomas son adenomas que pueden causar con mayor frecuencia elevaciones de la concentración de prolactina por arriba de 200. Aunque también se puede observar un aumento menos pronunciado de la prolactina en el caso de microprolactinomas. Recuerden que los microprolactinomas son aquellos que miden menos de 10 milímetros y los microprolactinomas, perdón, los macroadenomas son aquellos que miden más de 10 milímetros y los microadenomas menos de 10. Entonces si estamos hablando de que se trata de un microprolactinoma significa que tiene un tamaño menor a los 10 milímetros. Sin embargo debemos recordar que aumentos más discretos de prolactina no siempre se van a deber a un microprolactinoma sino también se pueden deber a uso de fármacos, compresión del infundíbulo, hipotiroidismo o insuficiencia renal. Otras causas de elevación de prolactina también a considerar son el embarazo y la lactancia y estas van a ser causas fisiológicas, por lo tanto no debemos alarmarnos ante una prolactina elevada y pues si el paciente está cursando cualquiera de estos dos estados pues no tendremos que hacer nada más que explicarle al paciente que se debe a esas condiciones fisiológicas. También puede haber aumento de la prolactina relacionada con el sueño el cual vuelve a la normalidad en términos de una hora al despertar después de una hora de haber despertado. La estimulación de pezones y el orgasmo sexual también puede aumentar la producción de prolactina la estimulación o el traumatismo de la pared torácica que incluye cirugía e incluso a veces hasta herpes zóster también van a desencadenar el arco reflejo de succión y como resultado puede surgir hiperprolactinemia. La insuficiencia renal crónica hace que aumente la prolactina porque disminuye su depuración periférica y otras causas también de prolactina elevada pues se encuentra el hipotiroidismo primario que se acompaña de hiperprolactinemia leve tal vez causada por secreción compensadora de hormona liberadora de tirotropina La mutación del receptor de prolactina es una causa rara de hiperprolactinemia pero que también puede llegar a estar presente Hay algunas lesiones a nivel del hipotálamo hipófisis que pueden llegar a inhibir la síntesis de la dopamina y esto puede ocasionar que las células que producen la prolactina se vean, pues dejen de estar inhibidas y en ese momento empiecen a producir prolactina ¿Cuál es el cuadro clásico inicial y cómo hacer el diagnóstico de un hiperprolactinoma o sea, una adenoma productor de prolactina? Bueno, la menorrea, la galactorrea y la infertilidad son signos característicos de la hiperprolactinemia en mujeres Si este trastorno surge antes de la menarquia es decir, de la primera menstruación en la mujer entonces este prolactinoma va a producir una menorrea primaria es decir, que no ha habido presencia de menstruación en la mujer nunca Entonces la paciente no ha tenido su primera menstruación y el prolactinoma debe de ser una importante causa de amenorrea primaria a descartar Más a menudo la hiperprolactinemia la hiperprolactinemia puede surgir en etapas ulteriores de la vida es decir, más adulto y originar oligomerrea y por último amenorrea Si el exceso de prolactina es persistente y sostenido puede disminuir incluso la densidad de minerales en vértebras en comparación con testigos de igualdad o sea, es decir, con pacientes sanos que no tienen hiperprolactinemia La galactorrea puede llegar a ser detectada hasta en 80% de las mujeres con hiperprolactinemia a pesar de que suele ser bilateral y espontánea la expulsión de leche puede ser unilateral o se expulsa solo con la mano Las pacientes también pueden señalar disminución del apetito sexual aumento de peso e irsutismo leve En cambio, en varones la hiperprolactinemia va a tener síntomas que van a estar relacionados con disminución en el deseo sexual infertilidad y sobre todo pérdida de la visión por compresión del nervio óptico La supresión de la gonadotropina origina disminución de la concentración de testosterona impotencia e incluso en algunos varones puede hacer también causa de oligoespermia es decir, un conteo de espermatozoides bajo La galactorrea verdadera es poco común en varones con hiperprolactinemia esto lo vamos a ver con mayor frecuencia en las mujeres Si el problema ha tenido una duración prolongada se manifiestan los efectos secundarios del hipogonadismo como osteopenia, disminución de la masa muscular y menor crecimiento de la barba Por lo tanto, el diagnóstico de la hiperprolactinemia sobre todo la que es de causa idiopática es decir, que no sabemos cuál fue la razón de esto pues se puede hacer mediante exclusión es decir, haber hecho una imagen de hipófisis y que éstas fueran normal y algunos pacientes pueden llegar a tener incluso microadenomas que son identificables solamente si la sensibilidad de la resonancia magnética es cercana a los 2 milímetros entonces también eso es una parte muy importante Bien, si tenemos entonces una mujer con galactorrea amenorrea e infertilidad pues entonces debemos de buscar que la hiperprolactinemia no sea una causa de estos síntomas por lo tanto es importante medir los niveles de prolactina que hay en sangre ¿Cómo se realiza esto? Pues es algo relativamente sencillo solamente necesitamos medir las concentraciones basales de prolactina por la mañana en ayuno en búsqueda de esta hipersecreción puede llegar a haber resultados negativos y positivos falsos entonces es importante también tener esto en consideración sin embargo las cifras que pueden llegar a ser entonces ahora ya que hicimos el diagnóstico efectivamente nuestro paciente la clínica es consistente con los hallazgos en laboratorio bueno pues entonces debemos empezar a pensar en el tratamiento si el paciente tiene un macroadenoma pues entonces el tratamiento cambiará bien el tratamiento pues irá encaminado a la causa de este aumento de secreción de prolactina si sospechamos que un fármaco es el que está ocasionando el aumento de esta prolactina pues ese fármaco entonces deberemos de suspenderlo sin embargo si estamos ante un paciente o una paciente que tiene una prolactina por arriba de 200 pues es posible que la causa de ese síndrome de hipersecreción pues sea una adenoma de hipófisis en este caso un prolactinoma y no que lo podamos atribuir a fármacos sin embargo pues es importante realizar un estudio de imagen para poder estar seguros de que si hay una lesión ocupante de espacio y que además es secretora en este caso de prolactina para poder así entonces tomar medidas al respecto además de que la clínica también nos va a orientar y nos va a poder decir si se trata de algo más grande o es en realidad pues algo más farmacológico en este caso aparte de ver la galactorrea la infertilidad la pérdida del deseo sexual pues podríamos preguntarle al paciente si no tiene alteraciones en la visión y seguramente nos va a decir que ha notado que ha disminuido su campo visual temporal de forma bilateral entonces también hay que tener mucho cuidado en eso en cuanto al tratamiento como les decía si se trata de un microadenoma pues debemos de tener en mente que raras veces van a progresar a macroadenomas por lo que tal vez no se necesite tratamiento si los pacientes están asintomáticos y no se tiene como objetivo alcanzar la fertilidad estas personas deben de vigilarse por medio de mediciones iriadas y periódicas de prolactina y estudios de resonancia magnética en caso de que el paciente tenga un microadenoma sintomático bueno pues los objetivos terapéuticos consisten en el control de la hiperprolactinemia disminución del tamaño del tumor recuperación de la menstruación y la fertilidad y resolución de la galactorrea entonces va a ser importante ajustar las dosis de los agonistas de dopamina para poder alcanzar la máxima supresión de prolactina y la recuperación de la función reproductora entonces recuerden si nosotros interrumpimos la vía de la dopamina del hipotálamo a la hipófisis el paciente va a obtener o no van a estar inhibidas sus hormonas que son secretadas en la hipófisis entonces pensando en este ejemplo pues no resulta descabellado que si tenemos un paciente que tiene adenoma de hipófisis que es productor de prolactina pues no resulta descabellado darle dopamina para agonistas de la dopamina para poder inhibir de forma adecuada la vía entonces como les decía es importante emprender o realizar una resonancia magnética y estudios campimétricos a intervalos de cuánto cada 6 a 12 meses hasta que se contraiga la masa de forma completa este y bueno esa contracción sea del mayor volumen posible ok entonces que medicamentos y agonistas dopaminérgicos podemos llegar a encontrar bueno pues tenemos fundamentalmente cabergolina y bromocriptina de acuerdo estos agonistas van a suprimir la secreción y la síntesis de prolactina y también la proliferación de células lactotropas entonces también va a tener ahí una doble función que debemos utilizar a nuestro favor bien casi 20% de los pacientes pueden llegar a ser resistentes al tratamiento con dopaminérgicos dichos adenomas pueden presentar una disminución del número de receptores de dopamina de D2 o después de un defecto del receptor y pues no a pesar de que puede llegar a suceder esto no se ha encontrado algún informe que relacione la mutación de algún de los receptores de dopamina con la afección a la hipófisis entonces ese es un punto importante a tratar bien entonces en aquellos casos en los que no hemos podido documentar disminución tanto de prolactina como como del volumen tumoral entonces en esos pacientes pues podríamos llegar a pensar en cirugía entonces nos gustaría saber si quisieran ustedes que habláramos un poquito de la cirugía de los adenomas de hipófisis y de esa forma pues preparar un video que sea específico de eso queremos saber si ustedes quieren que lo realicemos les pido que nos ayuden con sus pulgares arriba para poder saberlo y de esa forma preparar un video donde hablemos de las cirugías de los adenomas de hipófisis entonces ya para terminar el prolactinoma en esta primera edición de videos pues quiero recapitular entonces todo lo que hemos platicado al respecto de este tipo de tumores entonces pensemos en un paciente que tiene aumento de la concentración de prolactina en el cual ya descartamos causas secundarias como medicamentos entre otras que mencionamos hace ratito por lo tanto la clínica es muy sugestiva de que algo pudiera estar pasando aquí arriba entonces que es lo que tenemos que hacer pues ir por una resonancia magnética ¿verdad? y podemos dividir en dos grandes grupos los hallazgos ¿no? si se trata de un microadenoma pues entonces podemos hacer o ajuste de dosis o iniciar dosis de agonistas dopaminérgicos y posteriormente hacer recabar una prolactina sérica si se encuentra menor a 20 es decir en rangos normales pues solamente hay que realizar resonancias magníficas de control a los seis meses al año y posteriormente cada año ¿no? si el paciente se encuentra entre el 20 y el 50 pues debemos valorar de nuevo el diagnóstico o bien incrementar la dosis del medicamento pero si el paciente tiene un microadenoma documentamos un microadenoma y que tiene niveles séricos por arriba de 50 de prolactina a pesar del tratamiento médico entonces en estos pacientes si será opción pensar en cirugía en cambio si se trata de un microadenoma es muy importante que documentemos la campimetería antes de la cirugía y posteriormente empecemos con el ajuste de dosis de la dopamina si no vemos mejoría a los cuatro meses entonces debemos de indicar de nueva cuenta a nuestro paciente que se realice una resonancia magnética para evaluar el avance en el mismo puede pasar que haya disminución del volumen del tumor y una normalización en la prolactina o bien que no haya disminución del volumen del tumor o crecimiento tumoral ni hiperprolactinemia no vamos a la hiperprolactinemia ha seguido persistente o ha persistido mejor dicho entonces pues también deberemos de pensar en la cirugía bien pues esto ha sido todo en esta ocasión seguiremos hablando de los adenomas de hipófisis el día de hoy cerramos con lo que se tenía que decir acerca de una forma muy resumida de lo que se tenía que decir acerca del prolactinoma que es una forma de adenoma de hipófisis hipersecretor por lo tanto hasta aquí llegaremos en este capítulo y si quieren que sigamos hablando de los diferentes tipos de adenomas de hipófisis que existen pues también háganoslo saber en sus comentarios no olviden ponernos sus pulgares arriba si les ha gustado este vídeo y ayúdenos suscribiéndose y poniéndole clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros vídeos y sobre todo ayúdenos a cambiar al mundo compartan la información muchas gracias y hasta la próxima vamos a ver Gracias.